Continuamos con más de esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela y vamos a hablar de ese caballero en pantalla, Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, quien instó a los demás países a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente encargado del país y se unan para responder así su llamado a la asistencia humanitaria internacional inmediata en la nación caribeña. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, criticó la reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela, impulsada por la Unión Europea y países de América Latina, convocada por iniciativa de Uruguay y México, que se celebró este jueves en Montevideo. Maduro ha demostrado que manipulará cualquier convocatoria de negociaciones a beneficio propio y que a menudo ha utilizado los llamados diálogos como una forma de ganar tiempo. El diplomático llamó a la comunidad internacional a reconocer al jefe de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos ya había reconocido como presidente encargado de Venezuela. También pidió a los países que se integren al proceso de asistencia humanitaria para el país suramericano. Instamos a todos los involucrados a tratar únicamente con el gobierno legítimo de Guaidó. El tiempo para dialogar con Maduro ya ha pasado. La declaración de Abrams se produce luego de que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunciara el envío de una comisión técnica a Venezuela para alentar el diálogo en ese país, alegando que la situación no es alentadora. Informó Gabriel Adrián. Ante la tensión que vive el país, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Norteamérica en Venezuela en caso de ser necesario. Eso lo dijo este jueves el almirante a cargo de las Fuerzas Estadounidenses en América del Sur. El jefe del Comando Sur de las Fuerzas de Estados Unidos, Craig Faller, aseguró el jueves que, de ser necesario, las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para proteger a funcionarios e instalaciones diplomáticas en Venezuela. El Comando Sur está apoyando los esfuerzos diplomáticos y estamos preparados para proteger al personal de los Estados Unidos y las instalaciones diplomáticas si es necesario. El almirante Faller detalló que, junto al general Mark Stammer, desarrollaron una visita de inspección en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, el almirante no proporcionó detalles sobre cómo podrían responder los militares estadounidenses. Faller dijo que Venezuela tiene unos 2.000 generales y la mayoría de ellos son leales a Maduro debido a la riqueza que ha acumulado a partir del tráfico de drogas, los ingresos de petróleo y otros negocios, pero señaló que los soldados rasos pasan hambre, tal como la población. Informó Gabriel Adrián. Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por Nicolás Maduro y en manos del oficialismo. El embajador encargado de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarrebriseño, aseguró que el mayor éxito que ha tenido el presidente encargado que se juramentó ante la Asamblea Nacional es el apoyo de los países democráticos y aseguró que tras 20 años de destrucción del chavismo, Venezuela necesitará la mayor ayuda posible. Por su parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, reconoció que existe un movimiento político llamado chavismo e hizo un llamado a recuperar la convivencia democrática en el país. Lo que estamos tratando de hacer es que el mundo entienda que esto no es un problema entre los Estados Unidos y Maduro, o entre Trump y Maduro, esto es un problema entre las democracias y la dictadura. Nosotros tenemos en este momento 46 países apoyándonos, todos son países democráticos y nosotros no nos interesa el apoyo de Cuba, ni el apoyo de Nicaragua, ni el apoyo de Corea del Norte, ni el apoyo de Turquía. Los apoyos que nos interesan son los países democráticos y todas las grandes democracias del mundo, salvo tres, nos están apoyando. Es decir, 46 a tres. Y de esos tres hay, por lo menos, ninguno está con Maduro, sencillamente dicen mantenerse neutrales. Entonces, el mayor éxito que hasta ahora hemos tenido, y no es un éxito nuestro, sino del pueblo venezolano y del presidente Guaidó, es el apoyo de las democracias y este es un pleito entre dictadura y democracia. No hay otra interpretación. El daño producido por 20 años de chavismo-madurismo es mayor que lo que ocurrió en España con la guerra civil. Es mayor que la crisis de 1929 que derrumbó el sistema económico de los Estados Unidos. Hemos perdido la mitad del producto interno bruto del país. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo y eso es lo que hay que reconstruir. Y no es solamente un problema de plata, es un problema de valores, es un problema de educación, es un problema de niños desnutridos que ya van a sufrir un daño difícilmente reparable. Entonces, la cantidad de ayuda que necesitamos es absolutamente inconmensurable y para eso necesitamos el apoyo de todo el mundo y cualquier proyecto de ley en cualquier país del mundo que nos vaya a meter la mano, pues es absolutamente bienvenido. Nosotros reconocemos que existe un movimiento político que se llama el chavismo, que está allí, y nosotros hemos dicho que ellos tienen 53 asientos en el Congreso actual. Que vengan, que debatamos allí la transición, que queremos ir a un proceso electoral, eso sí, limpio y transparente, en el cual pueden participar y al final del día el pueblo lo va a decidir. Y nosotros creo que tenemos que rescatar la convivencia democrática en Venezuela. Nosotros necesitamos darle estabilidad política al país. El mensaje que yo le digo al chavismo es, no puede la base, me estoy refiriendo a la base, ese movimiento que está allí, genuino, político, dejarse arrastrar por las locuras de Maduro, del Estado criminal, mafioso, corrupto que han creado y por Cuba. Que ellos tienen que delastrarse de eso y que el momento de hacerlo es ahora. Y que tenemos una gran oportunidad de comenzar una reconstrucción de Venezuela donde paremos el sufrimiento de nuestra gente. Y entonces actuar responsablemente. Maduro está actuando irresponsablemente con el país. No le importa meter al país en la crisis que está. Pero el llamado que yo le hago a ellos es, sacúdanse a Maduro y podemos nosotros establecer un gobierno de transición profundamente democrático. Nuestra compañera en Washington, Sofía Pizani, conversó con la congresista Debbie Wasserman Schultz sobre las sanciones que ha impuesto la administración a Maduro. Asegura que seguirán hasta tanto entregue del poder y se organizen elecciones libres y transparentes. Este jueves, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se reunió con las congresistas demócratas Debbie Wasserman Schultz y Debbie Morkasal Powell. También sostuvo reuniones con representantes del Departamento de Comercio y del Tesoro para tratar temas de la crisis política de Venezuela. Pudimos conversar con la representante Debbie Wasserman Schultz, quien se refirió a los proyectos de ley introducidos en el Congreso por el Partido Demócrata para atender la ayuda humanitaria de Venezuela. También brindó un balance del proyecto de ley que podría dar estatus temporal migratorio a los venezolanos que viven en Estados Unidos. No sorprende que Maduro quiera que le quiten las sanciones. Quiere detener el dolor que eso le ha traído. El propósito de las sanciones es hacerlo insostenible para que no continúe como mandatario ilegítimo de Venezuela. Nosotros vamos a seguir sancionando para apretar el cinturón hasta que los militares reconozcan constitucionalmente al legítimo presidente interino designado de Venezuela, Guaidó. Nosotros introdujimos una legislación en donde solicitamos a la administración de Donald Trump para estar seguros que la ayuda humanitaria sea entregada en los lugares planteados, porque Maduro está matando a los venezolanos de hambre. Él está haciendo todo lo que puede mantener a su gente sometida. Eso es inmoral. Nosotros introdujimos un proyecto de ley en conjunto con un grupo de colegas en el que necesitamos hacer presión. Debemos tener presente que el presidente Donald Trump tiene el TPS en sus manos hoy. Él tiene la autoridad para hacer realidad el TPS para los venezolanos. No sabemos qué está esperando. Sabemos que él reconoció al gobierno de Juan Guaidó, pero me gustaría saber por qué el TPS no se ha otorgado. Él tiene un terrible antecedente de los inmigrantes que vienen a este país y tengo preocupación de que esa sea la razón por la que no lo ha otorgado, pero debemos presionar para que siga al siguiente paso. Más temprano conversamos con la nueva embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria. Ella aseguró que ya el próximo lunes estaría entrando en funciones. La función de un embajador es ser el representante del gobierno de tu país ante el gobierno del otro país. Eso es lo que dice la Convención de Vienas sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, en una situación como la que estamos atravesando en este momento, donde la prioridad es precisamente que llegue la ayuda humanitaria a los ciudadanos venezolanos que habitan fuera de nuestro país. Vamos sencillamente a Brasilia a ser acreditados ante el nuevo gobierno y a inmediatamente ponernos a trabajar para que la ayuda humanitaria que otros países nos han ofrecido pueda también llegarnos solamente desde Colombia a los ciudadanos venezolanos, sino también desde la frontera con Brasil. ¿Maneja información de cómo va a ser distribuida esta ayuda humanitaria desde Brasil? ¿Va a ser introducida a Venezuela o se van a manejar desde la frontera, los puntos fronterizos? La diferencia entre Colombia y Brasil es el tipo de frontera. La frontera con Colombia es muy visible, tiene tres puentes, la frontera entre Venezuela y Santa Elena de Guayrén y Boavista es absolutamente distinta. De manera que yo tengo que llegar a Brasil primero, allí sentarme con los grupos que estamos organizando todo esto, hay un plan e inmediatamente moverme hacia la zona de frontera, que hay un solo paso fronterizo entre Venezuela y Brasil, es totalmente distinto, la topografía es diferente, la geografía es absolutamente distinta. Pero nuestro foco, nuestro objetivo es hacer llegar la ayuda humanitaria a los ciudadanos venezolanos. La representación diplomática de Venezuela en Estados Unidos continúa con su agenda, se espera que para la semana que viene se cuente con la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, pues también se esperan informaciones acerca de la reapertura de la embajada de Venezuela en esta ciudad. Desde Washington DC, les informó Sofía Pisani. En el otro lado del mundo, Rusia está preocupada por sus intereses en medio de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. En lo alto del Ministerio de Exteriores de Rusia todavía vemos el escudo de la Unión Soviética. Karl Marx vigila a los transeúntes del centro de Moscú y Vladimir Lenin domina tanto las vistas aéreas como las subterráneas. Pero esto es todo lo que queda del socialismo ruso, su caparazón. Por eso, para entender el apoyo del Kremlin a Nicolás Maduro, ya no valen los viejos conceptos ideológicos, aseguran los expertos. Putin se posiciona como un nacionalista de derechas. En Europa, Putin apoya a los radicales de derecha. En América Latina, apoya a la izquierda. La ideología principal ahora en Rusia es el anti-americanismo. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro han tenido sus daños colaterales aquí en Rusia, afectando al gigante Lukoil, que ha decidido congelar sus contratos con petróleos de Venezuela. La economía de Venezuela no está en un buen momento y el negocio privado tiene miedo de ir allí, ya que no confían en la estabilidad del régimen. La crisis política y social venezolana ha expulsado a muchos ciudadanos fuera de sus fronteras. Y aunque Rusia no es un destino común, hasta aquí llegó hace siete años Rafael, donde ya ha reconstruido su vida. Rafael confía en que el cambio de gobierno se haga efectivo en Venezuela, pese a que su país de acogida, Rusia, apoya al régimen que le obligó a emigrar. El gobierno ruso no es lo mismo que el pueblo ruso. El gobierno ruso, por supuesto, tiene sus intereses. Rusia está pidiendo ahora al gobierno de Venezuela que inicie un diálogo político, con la esperanza de poner fin a la incertidumbre y poder así salvaguardar sus intereses. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia. Vamos a hacer la segunda pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso vamos a revisar por qué se cumplen seis meses de la detención de Fuentes. Que es en si ya venimos.